Como para asaltar las nupcias de Adán Barrera en pleno corazón de Sinaloa. Puede que el jefe de la familia esté loco, pero no es un suicida. Ahora, al ver a Nacho llevar a Eva al altar, Diego se siente intranquilo. Nacho se ha quedado con Tijuana y ahora será el suegro de Adán. Es como si a Diego le hubieran cerrado una puerta con tela metálica en la cara. Puede ver a través de ella, pero desde fuera. —No debo preocuparme. Se dice a sí mismo. Soy primo de Adán. Más bien un hermano. Hemos sido amigos desde que nos salieron pelos en los huevos. Y Nacho también es un amigo y aliado. Tenemos intereses comunes. No ha cambiado nada. —Pero, ¿entonces por qué tienes la sensación de que sí han cambiado las cosas? —Me gustaría que te encargaras de nuestra relación con Ochoa —dijo Adán a Diego tras la reunión de paz con el CDG. Consigue que sea amigo nuestro. —Ahora te escucho y reúnete con nuestros amigos de Ciudad de México —dijo Adán. —Asegúrate de que ahora el CDG cuenta con nuestra protección en Michoacán y Tamaulipas. —Así lo haré —respondió Martín. —Quiero a Diego allí —dijo Adán— para que sepan que habrá consecuencias en caso de traición. Martín tiene el guante y Diego el puño entero. —Iremos los dos —terció Diego. La reunión con los gilipollas del gobierno en Ciudad de México fue divertida. Se sentaron allí mientras Martín Tapia les explicaba exhaustivamente cómo iba a ser el nuevo mundo. —Cueste lo que cueste, siga con su campaña en Michoacán —dijo Martín. —La familia es una peligrosa amenaza para la seguridad ciudadana. Son unos lunáticos y, por supuesto, los mayores proveedores de metanfetamina del país. —¿Y los Zetas? —Ahora están bajo nuestra protección. A Diego le pareció increíble. Los federales habían hecho la vista gorda con la familia y apaleado a los Zetas como si fueran mulas de carga, pero ahora ni parpadeaban cuando les decían que sucedería lo contrario. Pero así funcionaban las cosas en este negocio. Enemigos un momento y amigos al siguiente. Por desgracia, también sucede a la inversa. Ahora Chele lee la mente a su marido. —No te preocupes, nos han elegido a nosotros como padrinos. Los padrinos son una pareja que ejercen de mentores de los recién casados desde el compromiso y durante todo el matrimonio. Diego sabe que es un honor, en su caso más simbólico que práctico, ya que Adán, lógicamente, no ha pedido consejo matrimonial. Eva, en cambio, ha acudido a Chele para consultarle algunas cosas que ésta no revelará y que Diego solo puede intuir. No creía que las chicas modernas formularan semejantes preguntas, pero por las sonrisas pícaras de Chele, deduce que Eva lo ha hecho. —Simplemente le he explicado cómo hacer feliz a su hombre —le dijo Chele. —¿Y cómo se hace? —Luego, marido. Chele no mencionó nada a la chica, pero la triste realidad es que Eva no necesita tener contento a Adán en la cama. Su espectacular amante se ocupará de ello, tan solo en la sala de partos. Eva tendrá que engendrar a un hijo que se unirá a las organizaciones de Barrera y Esparza, lo cual convertirá a los Tapia, aunque sea involuntariamente, en forasteros. Si Chele tuviera una hija en edad casadera, la habría llevado sin reparos a la cama de Adán, pero su hija es demasiado joven y, en todo caso, heredó los genes de su padre. Así pues, es improbable que sea tan hermosa como la espléndida y joven Eva. Ahora Chele observa a la chica recorriendo el pasillo entre hileras de sillas blancas. Nacho, enfundado en una torera negra y pantalones ajustados, es un padre orgulloso, mientras la acompaña hasta el altar, satisfecho de las miradas de envidia que suscitan la belleza de su hija y su buena suerte. —¡Suerte los cojones! —piensa Chele. Nacho ha educado a la niña para este momento desde que salió de entre las piernas de su madre. A Adán le rompe el corazón entregar a su viejo amigo. Sin embargo, tiene motivos para creer que Diego Tapia lo ha delatado. No a las fuerzas de la ley, cierto, pero sí a los Zetas. —Es culpa tuya. —piensa Adán mientras espera a la novia. Prácticamente metiste a Diego y Ochoa juntos en la misma cama. Los presentaste y le pediste a Diego que se hiciera amigo de los Zetas. —Efectivamente, eso hizo. Los informadores de Adán aseguran que Diego ha aumentado su actividad en Monterrey, que se ha instalado en el barrio de Garza García y que acogerá a los Zetas en la ciudad, donde venden drogas y cometen numerosas extorsiones y secuestros. A Adán le parece una estupidez conformarse con Calderilla, cosa que interferiría en la riada de dinero que llega desde Estados Unidos y le granjearía la enemistad de la policía, los políticos y los poderosos industriales de Monterrey, que a fin de cuentas los controlan. Es una estupidez y demuestra poca visión de futuro. Es casi igual de perjudicial su comportamiento ostentoso, ya que hacen gala de su riqueza y su poder como si fueran chúntaros y no los empresarios multimillonarios que son. A Adán le dolió saber que su viejo amigo está consumiendo su propio producto, que al igual que Tío, años atrás, ha empezado a esnifar cocaína. Si es cierto, es una mala noticia, y desde luego la conducta reciente de Diego confirma las sospechas. Ha organizado grandes fiestas en los lugares equivocados, como Cuernavaca y Ciudad de México, donde no pasan desapercibidas a los poderes fácticos. —¿Cuándo aprenderemos? —se pregunta Adán. —Es posible que tengamos a policías y políticos en nómina. Es posible que los empresarios sean socios en negocios legítimos. Es posible que hagan la vista gorda con otras actividades nuestras, pero no podemos restregárselo por la cara. Es estúpido y excesivo. No se pueden hacer esas cosas en un barrio así. Tenemos de todo, todo lo que el dinero puede comprar. Podemos hacer lo que se nos antoje, pero sutilmente. Hay habladurías aún peores sobre Diego. Habladurías que Adán se niega a creer. Dicen que ha empezado a seguir a la Santa Muerte, una secta que está arrasando entre los miembros más jóvenes del narcotráfico, con sacrificios de sangre y sabe Dios qué más. Menuda tontería. Cuando era joven, Adán hizo una promesa de sangre con el santo Jesús Malverde, el mártir del tráfico de drogas sinaloense, que se convirtió en una especie de figura religiosa con un templo propio en Culiacán. Adán se ruboriza al recordar su estupidez de juventud. Pero Diego no es un niño. Es un hombre con mujer e hijos y responsabilidades adultas. Es el jefe de la organización de traficantes más grande de México y está comportándose como un idiota. Es ridículo. Y peligroso. Pero no tanto como su coqueteo con los Zetas para formar una alianza. Adán lo entiende. Diego se siente amenazado por el ascenso de Nacho. Le entregó a Tijuana y se casará con su hija. Adán consideró la posibilidad de tender una mano a Diego y arreglar las cosas, sentarse y hablar como los viejos amigos que son, solucionarlo, disculparse por cualquier posible deslizo o negligencia. Pero ahora ya es tarde. Diego es el precio a pagar por la vida de Salvador. Un chico idiota e indisciplinado. Y Adán llega a la conclusión de que es lo mejor. Los Tapia deben desaparecer. Debe afrontarlo. Aceptar que habría tenido que hacerlo de todos modos. Y los problemas de sal son un pretexto muy oportuno. Todo está listo. Ataques simultáneos contra Alberto y Diego en Badiraguato. Acabarán con los dos de una tacada. Acabarán con los dos de una tacada. A Martín lo dejarán tranquilo por ahora. Tiene demasiados contactos. Otro error tuyo. Piensa, Adán. Haber permitido que los Tapia cosecharan tanta influencia política. Podrá negociar con él. Será razonable. Siempre y cuando no haya muertes. Adán ha insistido en que Alberto y Diego deben ser apresados con vida. Son sus amigos, sus hermanos. Sangre de su sangre sinaloense. El altar ha sido construido debajo de una enramada de ficus. Las sillas están colocadas sobre un césped verde esmeralda cortado esa misma mañana y bordeado de flores frescas. Adán se halla junto al sacerdote. Sonríe a Eva cuando Nacho le suelta el brazo. La besa en la mejilla y la conduce al altar. Luego abre una pequeña caja de madera y vierte trece monedas de oro por Cristo y los doce apóstoles en las manos de Eva. Entonces deposita la caja encima. Las monedas simbolizan el juramento de cuidar de ella y el compromiso de Eva de dirigir la casa concienzudamente. Se vuelven hacia el sacerdote, que les envuelve los hombros con el lazo, símbolo de que ahora están unidos el uno al otro. Llevan el lazo durante toda la ceremonia, que incluye una misa y los votos nupciales, y finalmente el sacerdote los declara marido y mujer. Eva se arrodilla en la pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe y realiza una ofrenda floral. Entonces ambos vuelven a recorrer el pasillo y los invitados los siguen hasta el lugar donde se celebrará la fiesta de recepción. Detrás de ellos los mariachis, con sus mejores galas negras y plateadas, tocan música de estudiantina. Salvador Barrera ha sido discreto durante la ceremonia. Tras el desafortunado incidente en Zapopan, Adán le ordenó que volviera a Sinaloa y lo sometió a un doble periodo de prueba. «Si no fueras mi sangre», le dijo cuando lo sentó en su despacho, «ya estarías muerto». «Lo sé». «No», repuso Adán con una expresión cada vez más agresiva. «Nunca lo sabrás, nunca en la vida, lo que me ha costado tu libertad». «Gracias, tío. Lo siento mucho». Luego tuvo que sentarse y soportar durante veinte minutos un discurso de Adán sobre el respeto a las mujeres y a la gente inocente. Un discurso del mismo hombre, que había invitado una prostituta a su propia boda, que ordenó que le cortaran la cabeza a una mujer y se le enviaran a su marido en una caja como si fuesen unos dulces, y que ordenó arrojar a dos niños por un puente. «¡Venga, hombre! ¿Ese tipo va a sermonearle sobre valores familiares?» Pero Sal sabe que está bajo vigilancia. A la postre espera que su tío le perdone y le permita volver al negocio. Eva coge a Adán de la mano y lo lleva hasta el centro de la zona de recepción, un espacio vacío en mitad de las mesas del banquete. Ha llegado el momento de lanzar el ramo. Como dicta la tradición, los invitados no forman un círculo, sino un corazón alrededor de los novios. Todas las solteras se reúnen y Eva lanza hacia atrás el ramo, que cae en las manos de Magda. Sin embargo, ésta vuelve a lanzarlo al aire y lo atrapa una de las damas de honor de Eva. Luego sacan una silla, Eva se sienta y Adán, con Diego, Nacho y Salvador detrás, se arrodilla delante de ella, y entre procaces comentarios de los invitados se sube el vestido y desliza la liga por la pierna. A Adán le resulta extraño tocar su suave piel, porque hasta el momento apenas han hecho nada más que besarse y esto le parece íntimo. Adán se levanta, tira hacia atrás la liga y al volverse ve a Salvador atrapándola. Los hombres se abalanzan sobre Adán y empiezan a darle empujones y a bailar con él la música funeraria. «Tu vida se ha acabado», que interpreta la banda. Al terminar, Salvador y la dama de honor bailan juntos. Después lo hacen Adán y Eva, y por último se les unen todos los invitados. Mientras danzan, algunos matrimonios se acercan a los novios, hablan un poco y clavan sobres en el vestido de Eva, un dinero que luego donarán a la beneficencia, puesto que Adán Barrera y la hija de Nacho Esparza apenas necesitan dinero para empezar su vida de casados. Finalmente bailan la víbora del mar. Los invitados se cogen de las manos y se mueven como una serpiente debajo de Adán y Eva, quienes subidos a una silla tienen los brazos extendidos. Magda encuentra a Adán solo en el dormitorio cambiándose de ropa para irse de luna de miel. «¿Qué oportuno?», dice Magda. «¿El qué?». «Bueno, responde mientras se arrodilla delante de él. No queremos que decepciones a tu nueva esposa dejando que ese chochito virgen te haga correrte demasiado rápido. La pobre se espera una noche de pasión incontrolable y resistencia juvenil. Magda, no seas tan egoísta», dice Magda bajándole la bragueta. «Yo solo pienso en ella. Eres muy considerada. Además, añade, cuando se ponga gorda, esté llena de manchas y proteste por todo, recordarás que puedes acudir a mí. Procura no mancharme el vestido. Hay que guardar las apariencias». Magda lo lleva hasta el clímax y para. «Bien mirado», dice al levantarse. «Decepciónala». «¡Magda!». «Ven aquí. ¿Creías que iba a dejarte así?». Magda se lo termina y la invade cierta melancolía. Podría haber sido yo. Piensa. Tal vez habría sido bonito llevar una vida doméstica con él, coger unos kilos en las caderas y ver a mis hijos corretear por el suelo. Sé feliz con lo que tienes. No hace tanto te contentabas con una manta y ahora eres rica y pronto lo serás aún más, sin necesitar a ningún hombre, incluido Adán. Podrás tener a otros hombres y follar con él cuando venga y tener tu propia casa y ganar dinero. Eres una narca, una chingona, una mujer hecha y derecha». Magda sabe que la mujer de Adán la llaman Reina Eva Primera. Quienes tienen mayor conciencia cultural la conocen como Evita. «No llores por mí, Sinaloa». También sabe que a ella la llaman de otra manera. «La reina amante». Hay cosas peores. La comida ha sido fantástica. Pollo y cerdo, patatas y arroz, pasteles de tres leches y almendras, champán, vino y cerveza. Y ahora los asistentes se reúnen para ver a los novios irse de luna de miel. Diego se acerca a Eddie. «Nos marchamos en breve. ¿Volvéis a Monterrey?» Responde Diego. «Pasaremos la noche en la casa de Badiraguato. Ven, si quieres. Me quedaré a esperar la tona borda». Dice Eddie. «Hay demasiados chochitos como para retirarse ahora, que van todas borrachas». Ha echado el ojo a una de las damas de honor. Y luego está la reina amante, cuando estaba sentado a su lado. «Vigila qué haces y con quién», le advierte Diego. «Ahora estás en el campo. Estos paletos de pueblo te pegarán un tiro. Y tampoco te vayas con la mujer del patrón. Acaba de casarse, por Dios. No seas imbécil», insiste Diego. Adán y Eva se dirigen al helicóptero que los llevará de luna de miel a un destino no desvelado. Pasan por delante de los invitados, estrechándoles las manos y repartiendo besos. Adán se acerca a Diego. «Gracias, primo», dice, y le da un beso en la mejilla. «Gracias por todo». «De nada, primo». Diego se siente mejor, porque Adán lo aprecia. Van de luna de miel a una casa que Adán tiene en Cabo. Adán se planteó ir a Europa, pero hay órdenes de búsqueda y captura de la Interpol en casi todos los países. México es su cárcel. Pero no pasa nada, todo lo que quiere está aquí. Cuando llegan a la casa con vistas al Pacífico, Eva se excusa y entra en el baño. Sale media hora después con un picardías azul que resalta sus ojos. Es mucho más revelador de lo que Adán imaginaba. Le cae el pelo por encima de los hombros. Preciosa, se presenta ante él, pero mira al suelo de parqué pulido. Adán se acerca y le levanta la barbilla. «Quiero hacerte feliz», dice Eva. «Lo harás», responde él. «Ya lo haces». Ambos se muestran tímidos en la cama, ella por su juventud y él por su edad. Pasa mucho tiempo tocándola, acariciándola, besándola en las mejillas, en el cuello, los pechos y la barriga. Su cuerpo de dieciocho años responde pese a los nervios y cuando Adán cree que está preparada, la toma, agradeciendo en silencia a Magda la ayuda que le ha prestado antes mientras Eva se retuerce debajo de él. Su energía no desbancará la experiencia de Magda, pero Adán lo agradece. Es la primavera de su otoño. «Qué movida más rara», piensa Eddie mientras observa a Diego arrodillarse delante de la estatua de un esqueleto con una túnica púrpura y cabello humano insertado en el cráneo. En una mano lleva un globo terráqueo y en la otra una guadaña, la Santa Muerte. La conocen por muchos nombres. La flaquita, la niña blanca, la dama poderosa. Joder, si parece poderosa. Piensa Eddie cuando Diego restriega sangre de cabra y espera que sea sangre de cabra por la cara de la estatua. Están en una habitación situada en la parte trasera del piso franco de Diego en Badiraguato y Eddie acaba de volver de la fiesta posterior a la boda. Está hecho polvo y adormilado, pero hambriento. Mientras tanto, Diego da una profunda calada a un porro y echa el humo a la cara de la flaquita. Ya ha depositado regalos en el pequeño altar que ha construido en casa, como ha hecho en todas sus viviendas. Dulces, cigarrillos, flores, fruta fresca, incienso, tres cuartos de litro de whisky puro de malta, cocaína y dinero. Esa delga ducha, piensa Eddie. Se lo monta mejor que las segunderas de Diego. Este enciende una vela dorada. Es para la riqueza, explica. Pues parece que está funcionando, piensa Eddie. Diego tiene más dinero que Dios. Corren rumores de que gana más que a Dan Barrera, lo cual no debe hacerle muy feliz. Y en determinados círculos tiene un nuevo apodo, el jefe de jefes, que tampoco debe de sentar bien en la tuna. Diego enciende otra vela, negra. Como las que uno compra en Party City para Halloween, piensa Eddie. Sí, si eres un memo. Pero escucha mientras Diego deposita la vela negra sobre el altar y reza a la Santa Muerte para que le ayuden la venganza contra sus enemigos y proteja sus envíos de droga. Quizá debería comprar más de una vela, piensa Eddie. Tiene la esperanza de que haya terminado, pero entonces Diego coge una vela blanca. —Protección —dice. —Sí, fantástico. A Diego le vendría bien un poco de protección, porque está hecho una mierda. El jefe está consumiendo coca, no hay duda. Diego murmura otra oración. Se levanta y se dirigen al salón. —A Dan ha llamado antes. —Dice Diego. —¿Para qué? —Para decirme que ha llegado bien a cabo. Eso activa el radar de Eddie. Barrera solo acostumbra a hablar de negocios. No es de darle a la lengua. Cuando llama, te da la sensación de que está leyéndote su agenda, anotada en una ficha de papel. No le gusta que Barrera llame supuestamente para charlar media hora como si fuera un ama de casa con ganas de matar el tiempo antes de su clase de yoga. Y no le gusta que Diego Tapia, que antes era tan sumamente avispado, parezca indiferente y aburrido. Diego solía tener respuestas para todo. Ahora ni siquiera conoce las preguntas. ¿La dama poderosa? No me jodas. —Eh, Diego —dice Eddie—, vámonos de aquí. —¿A dónde? —No sé —responde Diego—, a tomar el aire o a papear algo. Me apetece desayunar unos burritos. Son las dos de la madrugada. —¿Y? —No tengo hambre. —Yo sí —dice Eddie—. —Venga. Alberto Tapia vuelve del piso de su segundera. Aprovechó la boda para hacer contactos. Lleva el Navigator lleno. Chófer y dos guardaespaldas. La seguridad es necesaria cuando uno se pasea a las dos de la mañana con dos maletines que contienen 950.000 dólares y otro con relojes de lujo valorados en 100.000. A Alberto le gustan los Rolex y los Patek. Tal vez por eso lleva una K-47 en el regazo. No parece necesaria en Badiraguato, que es territorio del cártel de Sinaloa, pero la paranoia no es tan mala en este negocio. También lleva el cinturón su 45 con incrustaciones de diamantes. Las joyas forman la leyenda Se Libre. Tiene un poco de sueño tras una larga noche de sexo, así que va con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás cuando la situación se complica. De repente aparecen cuatro todoterrenos y bloquean la carretera. Alberto despierta, pone la K en modo automático y oye. —¡Policía federal! ¡Salgan del vehículo con las manos en alto! ¿Federales arrestándolo en Sinaloa? ¿O es una broma o esa bola de idiotas pendejos no ha recibido el aviso? Cuando Alberto se dispone a bajar del coche para decírselo, uno de los guardaespaldas pregunta. —¿Y si son gente de Solorzano? —Porque es posible, y ha ocurrido en otras ocasiones. Pistoleros vestidos con uniformes de la AFI. Alfredo ve muchos cañones de rifle apuntándolo desde esos coches. —¡Salgan ahora mismo! Alberto baja la ventanilla y recurre a una frase normalmente asociada a las estrellas de Hollywood que no consiguen mesa para cenar. —¿Es que no saben quién soy? —¡Salga del vehículo! —¡Soy Alberto Tapia! —como diciendo. —¿Saben ustedes cuánta comida pongo en su mesa? —¡No volveremos a advertírselo! —Sí, y él tampoco. Será mejor que hablen con su jefe y le pregunten, la bala le atraviesa la frente. Pronto se desencadena una andanada, tras la cual lo único que queda intacto en el Navigator son dos maletines llenos de dinero y otro con relojes caros. Todavía en funcionamiento. Eddie ve los coches llegando a toda velocidad al piso franco. Agentes de la AFI salen y avanzan rifle al hombro hacia la casa en formación militar. Lo ha visto en televisión cuando detuvieron a Contreras en Matamoros. Diego observa con los ojos abiertos como platos para variar. —Madre mía —dice—. No metas a tu madre en esto. Piensa, Eddie. Tira el envoltorio del burrito a la papelera y dice. Será mejor que nos larguemos de aquí. Se lleva a Diego de la terraza de la cafetería. Por suerte, los federales están concentrados en la casa. Eddie los oye gritar. —¡Diego Tapia! —¡Está rodeado! ¡Salga con las manos en alto! Eddie se encuentra a una manzana de distancia cuando Diego dice. —¿Ves? La vela blanca me ha protegido. —Sí —piensa Eddie. Ha sido la vela blanca, desde luego. Adán espera junto al teléfono. Cuando suena, por fin, desearía que no lo hubiera hecho. Alberto y tres de sus hombres han perecido. Adán monta en cólera. Había ordenado que no hubiera víctimas. Y ahora Alberto está muerto. El hermano de Diego está muerto. Espera la siguiente llamada. No tarda en llegar. Si la primera llamada ha sido un desastre, la segunda es catastrófica. Los federales han perdido a Diego. Han registrado cuatro pisos francos y no han dado con él. ¿Cómo han podido fallar esos imbéciles? Y ahora Diego Tapia está en la calle. Triste, encolerizado y con toda probabilidad loco por vengarse. Cosa que conseguirá. Adán empieza a evaluar los daños. Tenemos que encontrarlo. Dice a Nacho por teléfono. Incluso Nacho parece agitado. Ha huido Adán. Búscalo. No será necesario. Diego llama a Adán. Alberto está muerto. Esos cabrones nos han delatado. Han matado a Alberto. Está llorando. Diego, ¿dónde estás? Han matado a Alberto. Tienen que llevarte a un lugar seguro, afirma Adán. Dime dónde estás. Enviaré a gente. Es un riesgo tremendo. Piensa, Adán. Diego tiene personal más que suficiente para trasladarlo, ocultarlo y protegerlo. Y si pensara con claridad, sabría que yo lo sé y desconfiaría de la oferta. Los quiero muertos. Dice Diego. A todos. Muertos. ¿Dónde estás? A buen recaudo, primo. Pero me quiero morir. No hagas ninguna locura, Diego. Los quiero muertos. Diego cuelga. Keller recibe una llamada de Aguilar. Menuda cagada. Gerardo está cabreadísimo. Es una debacle. Continúa Aguilar. Alberto Tapia está muerto. Diego y Martín han huido. El hecho de que no se hayan practicado detenciones es una vergüenza. Han privado a dos familias de justicia. Es vomitivo. Está funcionando. Piensa Keller cuando cuelga el teléfono. Esta, debacle, es un barril de dinamita con mecha corta, situado a los pies de Adán, los Tapia, las fuerzas de la ley mexicanas e incluso los pinos. Solo hace falta una cerilla para prenderlo y hará saltar por los aires todo el sistema que Adán ha construido tan concienzudamente. Keller sale del edificio y utiliza su teléfono personal para contactar con Ivette Tapia. Llamo como amigo. Hay algo que debes saber. Enciende la cerilla. Adán Barrera delató a tu familia. Asegura. Adán no tiene hermanos. Protesta Diego. Este tío está fatal. Piensa Eddie. Hasta arriba de coca y no ha dormido desde que murió su hermano pequeño. Están de vuelta en Monterrey, un lugar relativamente seguro, y el tema de conversación es la venganza. Diego quiere revancha por la muerte de Alberto, pero el problema es... Bueno, lo he dicho anteriormente. El funeral de Alberto fue ridículo. Una muestra de hipocresía que habría hecho sonrojar a un telepredicador de Luisiana. Adán y la reina Eva I hicieron acto de presencia, abrazaron a Diego y entregaron a la viuda un grueso sobre. Diego les correspondió con un abrazo, fingiendo que no sabía nada. El ruin de Nacho también estaba allí, mostrándose triste y comprensivo, como si no hubiera incitado a Barrera a hacerlo. Todos los grandes narcos fueron a presentar sus respetos, aunque a decir verdad, a nadie le caía muy bien a Alberto. Era un auténtico dolor de muelas, un bocaza sostentoso que ladraba a todas horas, como esos perros pequeños que las mujeres llevan a los restaurantes para incordiar a todo el mundo. Lo único bueno de Alberto es su mujer, ahora viuda, la de los pechos de ingeniería hidráulica. No sabe nada, pensó Eddie cuando la vio aceptar las condolencias y el dinero de Adán. Ninguna stripper es tan buena actriz. La familia no le había contado que el hombre que le entregó el sobre había vendido a su marido. Al menos Barrera no le metió el sobre en las bragas. Los Tapia cuidarán de ella, Eddie lo sabe. No permitirán que vuelva a la barra de striptease, pero es una lástima, porque es algo que a Eddie le encantaría ver. No tanto como le gustaría ver a Ivette Tapias en el vestido negro que llevó al funeral. Está convencido de que debajo lleva sujetador y bragas negras. Con solo mirarla, sabe que su marido, que se encuentra junto a ella, no está entregándole los pedidos con la regularidad que corresponde. Ven con un vaquero, cariño. Déjame sacarte de paseo. Duraré mucho más de ocho segundos, te lo aseguro. Incluso los Zetas, que odiaban a Alberto, aparecieron. Y ahí están, ayudando a Diego a diseñar la batalla contra el imperio del mal. Es complicado, porque Barrera tiene en el bolsillo a policías federales y políticos. Antes los tenían todos en el bolsillo. Eran una gran familia feliz. Pero eso se acabó. Martín dice. Antes de que podamos ocuparnos directamente de Adán, hay que preparar el terreno. Debemos deshacernos de ciertos enemigos poderosos que tenemos en la policía. ¿Eso no pondrá sobre aviso a Adán? Pregunta Ochoa. Ahora son aliados. Piensa, Eddie. El viejo Kid Procuo está en marcha. Los Tapia han permitido a los Zetas refugiarse en Monterrey. A cambio, los Zetas han aceptado participar en una guerra contra Barrera. Este es sólo el comienzo, concluye. Todos los cárteles se realinearán y las relaciones con la policía y los políticos cambiarán. Volverán a mezclar la baraja y quién sabe dónde acabarán los ases y los reyes, los policías y los políticos. Desde luego ahora mismo parecen estar en manos de Barrera. Eddie se percata de que Martín ha tomado las riendas de la reunión. Diego sigue siendo el jefe titular, pero es Martín quien plantea la estrategia. Martín y Ochoa. Lo venderemos como una venganza por la muerte de Alberto, dice Martín. Es mejor que Adán piense que creemos que fue la policía quien nos traicionó. Cuando se dé cuenta, habremos eliminado a algunos de sus principales aliados y estaremos preparados para actuar directamente contra él. Sí, piensa Eddie. Eso es muy fácil decirlo, pero no son meros policías locales. Se trata de agentes federales con mucho poder y servicios de seguridad propios. Hombres que no llegaron donde están por ser tontos o descuidados. Pero no hay más opción, y Eddie lo sabe. Los federales atacaron a Diego y fallaron, así que tendrán que intentarlo de nuevo. Deben atraparlo antes de que lo hagan los otros, pero ello requerirá una buena planificación y una evaluación de sus agendas, hábitos y seguridad. Una guerra conlleva mucho trabajo. Y Eddie tiene la sensación de que en adelante no habrá más que guerra. Roberto Bravo, el director de espionaje de la AFI, aparca el todoterreno frente a su casa. Situada a las afueras de Ciudad de México. Mañana tiene el día libre e irá a Puerto Vallarta, así que da descanso a sus guardaespaldas. Cuando baja del coche, se le acerca un hombre y le desterraja dos disparos en la cabeza. Transcurridas menos de veinticuatro horas, el director administrativo de la Policía Preventiva Federal, José Aristeo, está hablando con una vecina delante de su casa en el exclusivo barrio de Coyoacán. Dos hombres se aproximan e intentan meter a Aristeo en su coche, pero se resiste y le disparan en el cuello y el pecho. A las dos y media de la madrugada siguiente, Reinaldo Galbén vuelve a su casa en el conflictivo barrio de Ochoa, en Ciudad de México. Eligió la zona porque se halla cerca de la comisaría central y Galbén está consagrado a su labor. Cuando uno es un comandante de la AFI con servicio de seguridad propio, no le preocupan demasiado los atracadores. El comandante Galbén, el federal número dos por debajo de Gerardo Vera, va un poco ebrio tras una húmeda noche en su club, pero no pasa nada, ya que va flanqueado por dos guardaespaldas que lo acompañan hasta la puerta, esperan a que meta la llave en la cerradura y vuelven al coche. No deberían. Cuando Galbén abre la puerta, un hombre le apunta con una pistola Sig Sauer 380. Galbén no se convirtió en un mando de la policía porque fuera un hombre débil. El primer disparo le atraviesa la mano derecha, pero aún así consigue agarrar al pistolero de la muñeca y arrebatarle el arma. El atacante saca una segunda pistola, le desterraja ocho disparos en el pecho y el estómago, y se va a toda prisa. Los guardaespaldas se echan a correr, reducen al pistolero y llaman a una ambulancia, pero ya es demasiado tarde. Galbén muere minutos después de llegar al hospital. El artífice, un expolicía de Ciudad de México de 32 años, declara durante el interrogatorio que el motivo fue un robo. Nadie le cree. Galbén lideró la operación que acabó con la vida de Alberto Tapia. Sal Barrera quiere que los mecánicos espabilen de una vez. Son casi las ocho y, por absurdo que parezca, tiene toque de queda. Adán lo ha atado en corto, pero ¿qué va a hacer? No solo es su única fuente de ingresos, sino también el patrón de la familia, y si Sal abriga la esperanza de volver al negocio algún día, tiene que tragarse la mierda de Adán y sonreír. Por tanto, Adán lo ha sometido a una especie de arresto domiciliario. Pero su tío está fuera tirándose a su joven esposa, y Sal ha podido ir a la ciudad con el pretexto de hacer recados. Uno de ellos es recoger la nueva furgoneta de Adán para que pueda recorrer su finca como un viejo gomero. Y Sal espera tener tiempo para pasarse por una discoteca y divertirse un poco antes de regresar a la tuna. Solo falta que le pongan un puto brazalete en el tobillo. Finalmente, finalmente, los monos del taller bajan la camioneta del elevador hidráulico. Sal se sienta al volante, Edgar en medio, y César cierra la puerta. ¿Dónde vamos? ¿Al Mandalay? ¿Al Bilbao? ¿A Shooters? Vamos al Bilbao, propone Sal. La madre de César es la propietaria, así que le saldrá todo gratis. Es temprano, probablemente demasiado, para que haya llegado alguna belleza. Pero todavía dispone de un par de horas antes de que el lobo se convierta en calabaza, y a algunas chicas de Culiacán les gusta el aspecto norteño de la camioneta. Sale del taller. Cuando Eddie dejó a Diego en el piso franco de las afueras de Cuernavaca, todo resultó muy extraño. Ven conmigo a ver a la Santa Muerte, dijo Diego. Paso. Te traerá suerte, persistió Diego. Te dará la bendición por el éxito de tu misión. Diego insistió, así que entraron en el pequeño santuario para besar el huesudo culo a la flaquita. Pidió a Eddie que le ofreciera un billete de veinte, y luego tuvieron que arrodillarse mientras encendía velas de colores como para llenar una caja de crayola. Entonces Diego dio las manos en un cuenco y las sacó empapadas de sangre. Es sangre humana, dijo Diego. ¿Qué? ¿De dónde la has sacado? Preguntó Eddie, aunque en realidad no quería saberlo. De un enemigo. Me alegro de que al menos no sea de un amigo. Pensó Eddie mientras Diego restregaba la sangre por la cara de la flaquita, y después por la suya, y empezaba a farfullar cosas raras de vudú o lo que fuera. Luego intentó tocarle la cara a él, pero Eddie se apartó. —No, gracias. —Tu misión saldrá bien, dijo Diego. —Eso ya lo sé. Piensa ahora, Eddie. Y no porque haya dejado propina a la flaca, sino porque he traído a quince de mis mejores hombres para asegurarme de que la puñetera misión salga bien. Ahora ve a Sal Barrera montarse en la camioneta. Un chaval mata a dos personas inocentes, entre ellas una chica, y a cambio consigue un coche nuevo. Debe de estar bien ser un Barrera. Eddie aprieta el gatillo de la bazuca. El proyectil impacta en la parte delantera de la camioneta y estalla. El lobo salta por los aires. Al principio Sal no sabe qué ha ocurrido. Su cabeza choca contra el techo de la cabina y luego ve la cara de Edgar atravesando el parabrisas. El motor escupe llamas y humo. César se agita como si estuviera conectado a un cigüeñal, y Sal ve balas impactando en la ventanilla y la puerta. Sale del coche, echa a correr hacia el taller, y entonces ve todas las armas que están apuntándole. —¡No! —grita. —¡Mamá! —¿Mamá? —piensa Eddie. —Nenaza. Coge su rifle automático y apunta a Sal Barrera. Solo lo hace porque prometió a Diego que se ocuparía él mismo, pero en realidad no queda gran cosa de Sal, que cae al suelo e intenta levantarse y huir porque su cuerpo no ha recibido un mensaje que su cerebro ya conoce. Vuelve a desplomarse y yace inmóvil, con un brazo extendido hacia adelante y la sangre formando un charco a su alrededor. La gente grita, algunos sueltan las bolsas de la compra y echan a correr, y los mecánicos se agazapan junto a los coches y observan incrédulos. Eddie se alegra de comprobar que sus hombres siguen disparando, al aire, para ahuyentar a posibles testigos. Por si eso no bastara, la camioneta estalla. Adán coge el teléfono y oye los gritos de Sondra, una y otra vez. Menudo día. Adán ha tenido gente al teléfono a todas horas para aplacar a los periodistas y reiterar que los asesinatos de los policías eran obra de los Tapia. Al principio las informaciones apuntaban al cártel de Sinaloa, y a medida que pasaban las horas y el estado de ánimo de la nación cambiaba, tuvo que cerciorarse de que las noticias mencionaran específicamente a Diego Tapia. Los traficantes de drogas, al igual que las guerrillas, nadan en el mar del pueblo. Recurren a él para conseguir protección e información, y Adán no puede permitirse un escarnio público. Así que se suceden las llamadas de fuentes no identificadas con información de primera mano, que ofrecen la verdadera historia de los asesinatos. Esto es, que fue una venganza de los Tapia por el asesinato de Alberto, que Adán Barrera no tuvo nada que ver en ello, y que de hecho está furioso con Diego, al punto de que podría causar un enfrentamiento permanente en la organización. Y también hubo que llamar a los políticos para recordarles sus obligaciones y las responsabilidades que recaían sobre ellos. Ellos también tendrían que elegir bando, y elegir el bando que obviamente ganará. Sin duda, algunos piensan que serán los Tapia. Al fin y al cabo, son la organización más grande, y tienen más dinero y más sicarios. Diego y Martín siguen huidos, y Ochoa no responde a las llamadas de Adán, lo cual no es buena señal. Es probable que los Zetas se alineen con los Tapia. ¿En qué situación le deja eso? Necesito que vayas a Michoacán, dice Adán. No puedo dejar a Carla ahora, responde Nacho. Es tu amante, no tu mujer. Ya sé quién es Adán, gracias. Será sólo un día, insiste. Reúnete con Nazario y renueva el pacto con la familia. Necesitamos más hombres, y él puede proporcionárnoslos. Nazario te considera un traidor, dice Nacho. El diablo, en realidad. Haría un pacto con el diablo, si ello significara derrotar a los Zetas, responde Adán. Si Nazario pudiera separar sus emociones de sus intereses, piensa Adán, se uniría al resto hasta que me hubieran chupado toda la médula ósea, y luego llevaría a cabo su venganza contra los Zetas. Pero no puede. Cree estar librando una guerra santa contra ellos, así que volverá a liarse conmigo. El más loco. Qué duda cabe. Adán convence a Nacho de que vaya a Morelia, y sube al piso de arriba a hablar con Eva. Como es natural, su joven esposa se muestra confusa por el asesinato del hijo de la amante de su padre, y profundamente triste por Salvador. Sabe a qué se dedica su padre, pero es la primera vez que la afecta de forma directa, y ahora Adán debe decirle que han de abandonar la finca, la segunda casa que ha conocido, para mudarse a otra parte del estado. Evidentemente Diego sabe dónde está esa casa, y conoce el sistema de seguridad, ya que fue él quien contrató a la mitad de los guardias, aunque Adán los ha sustituido ya por miembros de gente nueva. Pero no es un lugar seguro, y se dirige al dormitorio para decírselo. Ha estado llorando. Tiene los ojos rojos e hinchados. ¿Cuánto tiempo? Pregunta cuando le da la noticia. No lo sé. ¿Días? ¿Semanas? Te he dicho que no lo sé. Le dice Adán, pero lamenta haber utilizado ese tono cuando ve su mirada de dolor. Nunca le he hablado bruscamente, y debe recordarse que tiene dieciocho años, y que todo esto es nuevo para ella. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo. Está cansado. Lo que le apetece es una ducha fría, un whisky suave, y acostarse, porque al día siguiente debe venirse muy pronto. Una caravana de policías estatales los acompañará hasta la próxima finca, de la cual Diego no tiene conocimiento. Lo que no quiere es explicar a su mujer las realidades de la vida en la que nació. Adán se sirve una bebida, se quita la ropa, se mete en la ducha, y se sienta en el banco de azulejo. Bebe un trago, y disfruta de la acumulación de vapor que relaja su tensa musculatura. Apura el whisky, y se sitúa debajo del chorro. Cuando sale y entra en el dormitorio, ve que Eva ha malinterpretado por completo su estado de ánimo y sus necesidades, y está tumbada en la cama con un picardías azul, dispuesta a ofrecerle alivio sexual. No puede evitar pensar que Magda lo habría entendido mejor. Le habría servido el whisky, y habría fingido que dormía cuando saliera de la ducha. Pero Magda no está allí. Ahora vive en Ciudad de México. Es rica, independiente, e insiste en pagarle el piso para mover toneladas de cocaína en Laredo. Es muy distinta de la chica traumatizada a la que conoció en Puente Grande. Ha ido dos veces a Culiacán, y se han visto en una casa por las tardes para mantener encuentros amorosos, pero la echa de menos. Ahora Eva se sentirá dolida, una incompetente si no hacen el amor. Pero últimamente ha sido más una obligación. Está desesperada por quedarse embarazada, y a Adán el esfuerzo le parece otra tarea más de su jornada. Eva, cariño, tenemos que levantarnos antes de que amanezca. Eva, creía que estabas estresado. Y lo estoy. Piensa él. Vaya, si lo estoy. ¿Y que esto ayudaría? Dice Eva. Estoy triste y de luto. Responde él. Lo cual ha sido una estupidez y una crueldad, porque ahora no solo está cohibida, sino también avergonzada. Eva se da la vuelta. Adán apaga las luces y se mete en la cama. No pasa nada. Dice abrazándola. Te quiero y todo saldrá bien. No está seguro de que Eva se crea ninguna de las dos cosas. Puto Salvador. Piensa. Traicionar a los Tapia para conseguir la libertad de sal fue un error grandísimo. Y al final inútil. Ahora Salvador está muerto. Mi viejo amigo se ha convertido en mi peor enemigo. Estoy en guerra con el mundo entero y es muy probable que pierda. Todo pende de un hilo. Si Ciudad de México se vuelve contra mí, me habrán engañado. Me utilizó Nacho para deshacerse de lo que percibía como un rival. ¿Y quién desveló el acuerdo a los Tapia? ¿Quién les dio el soplo? Aguilar. Vera. Entonces cae en la cuenta como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Claro. Adán se maldice por su estupidez y su falta de previsión. Se lo he puesto en bandeja. Piensa. Se lo he puesto a Keller en bandeja de plata. Keller observa a la guardia de honor que flanquea los tres ataúdes cubiertos con la bandera en los que descansan los policías asesinados. Los miembros de la AFI lucen sus uniformes azules, chalecos antibalas con policía federal escrito en letras blancas, gorra azul marino y botas de combate negras como si estuvieran de servicio, listos para la batalla. Detrás de ellos se encuentran el presidente, el secretario de interior, los secretarios de la Armada y Defensa, el fiscal del Estado y Gerardo Vera, con uniforme de gala. Los tres agentes eran amigos suyos, hombres a los que nombró para su puesto, y él está dirigiendo personalmente la investigación sobre su asesinato con el apoyo de la seguida, y Keller ejerciendo de enlace. Aguilar lidera la investigación sobre Salvador Barrera. Ahora se halla al lado de Keller. Sin apartar la vista de los ataúdes, Aguilar dice en voz baja. Quien filtrara la información a los Tapia tiene las manos manchadas de sangre. ¿A dónde quieres llegar? Pregunta Keller, aunque él lo sabe perfectamente. Y tiene razón. La filtré yo, piensa. Y es algo con lo que tendré que vivir. Tres policías muertos. Sal Barrera le importa una mierda. Los medios no han indagado en el acuerdo que lo desencadenó todo. Su interpretación es que Adán Barrera y Diego Tapia han discutido porque éste ordenó el asesinato de cuatro policías en represalia por la muerte de su hermano. Hasta podría tener gracia, piensa Keller. Esa imagen de Adán Barrera como un paladín de la ley y el orden, moralmente indignado, cuyo pobre sobrino ha pagado el precio de los principios morales de su tío. Pero no la tiene. El cártel de Sinaloa ha iniciado una guerra civil en la que Nacho Esparza se ha alineado con Adán, su yerno. Los Tapia buscarán alianzas. ¿Pero con quién? ¿Con los Zetas y el Golfo? ¿Con Fuentes en Juárez? ¿Con la familia? ¿Con Teo Solorzano? Barrera también lo hará. Solorzano está fuera, pero los Zetas, el CDG y Juárez podrían sentarse a la mesa, al igual que la familia. Algunos de los periódicos más nefastos están haciendo apuestas como si se tratara de una carrera hípica, y los entendidos afirman que si todas las demás organizaciones se alían con los Tapia o incluso se mantienen neutrales, podríamos estar a punto de presenciar el fin de Adán Barrera. A Keller le parecería bien, pero no apostaría por ello. Ni siquiera está jugando a eso. Él está jugando a algo mucho más profundo. Esto es lo que querías, ¿no es así? Pregunta a Aguilar. Como no podías llegar a esta barrera, conseguiste que los Tapia lo hicieran por ti. Keller no responde. Que se acerque, que presione, que cometa un error. ¿Fuiste tú quien filtró nuestro acuerdo a los Tapia? Añade a Aguilar sin rodeos. Eso es una pregunta o una acusación, responde Keller, y ahora sabe que Aguilar no estaba en la nómina de los Tapia. Pero quizás sí en la de Barrera. Ambas cosas, afirma Aguilar. Al recibir la orden, los guardias de honor se apoyan los rifles en el hombro. El sonido es nítido. Supongo que desconfiamos el uno del otro, dice Keller. Aguilar se pone colorado de ira. Estabas pensando en eso cuando te sentaste a la mesa con mi familia. —Bien, piensa Keller. Ahí está. La verdad es que sí. Se oye el restallido de los rifles. Calderón pronunció un discurso. —Hoy reitero mi promesa de no cejar en la búsqueda de un México en el que predomine el orden. Todos los hombres y mujeres mexicanos debemos decir basta. Nos hemos unido para enfrentarnos a este mal. No podemos aceptar esta situación. Nuestra lucha es frontal. Las capacidades del Estado mexicano se alinearán para romper las estructuras de cada uno de los cárteles. Estamos decididos a recuperar las calles que nunca deberían haber dejado de ser nuestras. Gerardo Vera se levanta y dice. —No permitiremos que nos intimiden. —Eres corrupto. Dice Aguilar a Keller cuando se van. —Eres un hombre y un policía corrupto y pienso acabar contigo. Lo mismo digo. Piensa Keller. Navidad de 2007. Sinaloa, México. Los Barrera vuelven a casa por Navidad. Adán tiene un nuevo sistema de seguridad con la gente nueva. El gobierno está acosando intensamente a los Tapia. Y aunque la guerra está prolongándose, huyen más ellos que él. Los asesinatos de tres altos mandos de la policía han conmocionado a la nación. La campaña publicitaria ha funcionado. Personas de sectores demográficos muy distintos coinciden en que los Tapia deberían ser cazados como si fueran perros rabiosos. Para Adán, los Tapia han hecho un gran favor al gobierno. Es un cambio de juego. Hasta ahora, la ciudadanía se ha mostrado indiferente hacia la guerra antidroga de Calderón. Y algunos incluso han protestado en la calle contra ella. Pero el disgusto por los asesinatos ha despertado un sentimiento patriótico y un apoyo al gobierno que no se había visto en mucho tiempo. Los Tapia han dado un mandato a Calderón. Y a juicio de Adán, a él también. Eva se alegra de estar en casa. Decora la finca de la tuna con las tradicionales flores de Pascua, ajena que simbolizan una nueva vida para los guerreros caídos. Sinaloa tiene una gran influencia alemana, así que ella y Adán colocan un gigantesco árbol de Navidad en la parte delantera para que vayan a verlo los niños del pueblo, pues Eva quiere iniciar una nueva tradición. Organizan una posada, un desfile infantil desde el pueblo hasta la finca, para la cual Eva ha gastado miles de dólares en un árbol con ornamentos de madera tallada, importados de Alemania, y en una escena de la natividad con figuras de cerámica de tlaquepaque. Los niños, dos de los cuales encarnan a María y José montados en burro, desfilan hacia la escena de la natividad, donde Eva ha colgado de una rama de ficus una enorme piñata en forma de estrella y llena de caramelos y juguetes. Después Adán y Eva celebran un banquete para el pueblo, con buñuelos, atole, tamales y ponche caliente aderezado con canela y vainilla. Todos cantan villancicos. Adán está un poco sorprendido, pero satisfecho, de lo tradicional que es Eva. Por noche buena insiste en que deben asistir a la misa del gallo en la iglesia del pueblo, y disfruta de los fuegos artificiales después del oficio. A medianoche ofrecen una cena, esta vez el tradicional bacalao seco con salsa de tomate y cebolla, que Adán no soporta, pero tolera porque a Eva le recuerda su infancia, y revoltijo de romerita, gamba en salsa pepito, que sí le gusta. Pasan el día de Navidad tranquilamente, duermen hasta tarde y al levantarse comen sobras. Tres días después llega el día de los santos inocentes, que conmemora a los niños que mató Herodes en su fútil búsqueda de Jesús. Dicta la tradición que cualquier cosa que se pida ese día no tiene que ser devuelta, y Nacho llama para solicitar la plaza del Aredo. Adán se la niega, hablan unos minutos de cosas insustanciales, y antes de colgar, se desean lo mejor para el nuevo año. En México, el Día de los Santos Inocentes, también se gastan las consabidas bromas, que incluyen falsas noticias en los periódicos. Una de ellas anuncia que Adán Barrera, pese a los rumores de que está muerto o de que trabaja como ayudante del jefe de cocina en Los Pinos, presentará el precio justo. Eva le esconde el periódico, pero cuando lo ve, Adán se echa a reír y la divierte con una imitación pasable de Héctor Sandarti, con acento guatemalteco. A Adán no le apetece salir en Nochevieja, pero Eva sí, y no quiere que piense que se ha casado con un viejo cascarrabias, así que vuelan hasta Puerto Vallarta, donde sus hombres entran primero en el club, requisan todos los teléfonos móviles, se disculpan e indican a los allí presentes que permanecerán encerrados hasta que el patrón se vaya. Luego entran Adán y Eva, y se unen a las festividades. Ella está maravillosa con un vestido rojo corto y una simpática diadema de Nochevieja, e incluso ha convencido a Adán para que se ponga smoking, con la promesa de que después lo convencerá de que se lo quite. Eva baila como una loca, y Adán intenta seguirle el ritmo, si bien debe reconocer, para sus adentros, que ya tiene ganas de que llegue la medianoche, cuando tomarán las doce uvas y se desearán buena suerte para el próximo año. Se van poco después y devuelven los teléfonos móviles a sus propietarios, que ya tienen una nueva historia que contar. El Día de Reyes es la siguiente festividad del calendario litúrgico. La noche del 5 de enero, Eva, tal como hacía cuando era niña, deja un zapato delante de la puerta, ya que los reyes magos entrarán a saludar a Jesús. Esa tarde, los niños del pueblo introducen mensajes en unos globos de helio que les han regalado a Adán y Eva. En ellos explican si han sido buenos o malos ese año, y qué les gustaría que les trajeran, y después los sueltan muy esperanzados. Y esa noche, cinco miembros de gente nueva, armados con potentes rifles y gafas de visión nocturna, matan a sendos lugartenientes de Vicente Fuentes en Juárez. Las vacaciones son duras para un hombre solitario, el soltero, el viudo y quizá más que ninguno el divorciado, para quienes la soledad se ve agravada por la amarga especie del remordimiento. Marisol invitó a que él era Guadalupe por Navidad, pero rehusó ir. Aunque la amenaza contra él ha disminuido, es improbable que ningún mando mate a un agente de la DEA e incline la balanza. Prefiere estar solo con su angustia. Volver a empezar con Marisol no solventará los problemas de fondo, y no tiene sentido prolongarlo. Han sido seis meses desoladores. Luis Aguilar ha librado una guerra burocrática contra Keller, haciendo todo lo posible para que lo devolvieran a Estados Unidos. —¿Has andado jodiendo con el acuerdo laboral? —le preguntó Taylor por teléfono hace unas semanas. —¿Has actuado a espaldas de Aguilar y te has buscado tus propias fuentes? —El pasado es un prólogo, Art. —Dime que no mantienes ningún tipo de relación con los Tapia. —Ha sido un buen chico. —Dice Aguilar que está recibiendo dinero, Art. —Respondió Taylor. —Dice que los Tapia te tienen en su nómina. —Por Dios, Tim. —¿Pasarías la prueba del polígrafo? —¿Y él? —¿Qué? —¿Tienes pruebas? —preguntó Taylor. —No. —No, todavía no. —Pensó Keller. —Pero sé que las tendré. —Ponme a prueba e intervendré. —En este momento no es una gran amenaza. —Echo un vistazo a la cinta de vídeo. —respondió Keller. —Y citó el historial. —O si el Contreras, en una cárcel de máxima seguridad en Houston. Alberto Tapia bajo tierra y el cártel de Sinaloa hecho añicos. —No tendría que estar suplicando por mi vida. ¿Qué coño te pasa, Tim? ¿Crees que estoy implicado? —Oyó a Taylor suspirar. —No, claro que no. Eres muchas cosas, la mayoría de ellas malas, pero no estás implicado. Sin embargo, juegas siempre al límite y eso no nos ayuda a mantenerte ahí. Si no fuera por Mérida, no tendrías influencia. Pórtate bien, Art. ¿De acuerdo? Si tu grado de gilipollez normalmente es un diez, intenta, no sé, dejarlo en un cinco. ¿Sí? No es fácil ahora que Aguilar lo ha apartado de todo y que Vera está tan obsesionado con los Tapia que no presta atención. A ella hay que sumarle el hecho de que Aguilar lo tiene sometido a vigilancia. Los agentes del aseído lo siguen constantemente. Keller da por sentado que le han pinchado el teléfono. Consciente de que está regodeándose en la autocompasión, Keller mete en el microondas una ración de pavo Swanson con su pequeño tubo de salsa de arándano y celebra una parodia de una cena de Navidad. Con la comida en el regazo y bajándola con whisky, ve la televisión mexicana y recuerda las Navidades de épocas mejores. Cuando los niños eran pequeños, la familia estaba unida y nunca pensó que se distanciaría. Le tienta llamarlos, pero se lo piensa mejor. No quiere teñir su día de melancolía. Quizás estén con su madre o con sus amigos. Puede que Alcea los haya llevado a algún lugar especial, a Utah, a esquiar o a Hawái a tumbarse al sol. Puede que estén con la familia de Alcea en California. Y yo aquí, piensa Keller, como Don Quijote embistiendo a los molinos de viento, como a Hub persiguiendo a la gran ballena blanca, solo con mi obsesión. Tan enganchado como un yonki en una narcosala o una prostituta consumidora de crack haciendo la calle. Mi guerra personal contra la droga. Mi propia adicción. Dos whiskys después, llama a Marisol. —Feliz Navidad. —Feliz Navidad a ti también —responde ella. —¿Estás teniendo un buen día? —La verdad es que no. —¿Vas borracho? —No —dice Keller. —Un poco a lo mejor. Marisol guarda silencio unos instantes y dice. —Te pedí que vinieras aquí. —Lo sé. —Te echo de menos. —Yo también —dice Keller. Entonces, desoyendo al sentido común, añade. —¿Quieres pasar aquí el fin de año? —Me encantaría —contesta Marisol. —Pero estoy muy ocupada. —Por desgracia, también es temporada de violencia doméstica. ¿Puedes venir tú? —Sabe que está comportándose como un capullo, pero responde. —¿Para la temporada de violencia doméstica? —Creo que paso. —Si pretendía hacerla enfadar, lo ha conseguido. —De acuerdo. —De acuerdo. Bueno, supongo que ya hablaremos. —Muy bien. Adiós, Arturo. —Adiós, Marisol. —Piensa. Esa noche, Keller se emborracha por primera vez en muchos años. A la mañana siguiente se da una ducha, se afeita y se obliga a ir a la oficina. En vacaciones, la embajada está prácticamente vacía, inquietantemente tranquila. Se sienta a su mesa y empieza a repasar informes de espionaje, hojas de datos y análisis. La guerra civil de Sinaloa, una guerra que se recuerda ha provocado él, ha esparcido cadáveres por toda Sinaloa y Durango, mientras que los combates en Michoacán siguen sin final a la vista y la trampa que Keller puso todavía no ha servido de nada. Pero la intensa presión a la que están sometidos los Tapia lo acelerará, piensa. Tiene que hacerlo, porque se le acaba el tiempo. Al revisar los datos, Keller intenta anticipar el siguiente movimiento de barrera. Ya tiene el aredo. Pronto recuperará a Tijuana. Ya solo queda un gran objetivo, la joya más grande de la corona del contrabando mexicano. Juárez. 2. Periodistas. Those were truly golden years, my uncle Tommy said. But everything's gone straight to hell since Sinatra played Juárez. Tom Russell, when Sinatra played Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, 2008. Pablo Mora tiene una de esas resacas con las que, cuando te ves en el espejo, te suenas de algo. El espejo no es amigo suyo esta mañana. Vas en afeitar, tiene la cara hinchada, lleva el pelo enmarañado, necesita ir a la peluquería urgentemente, y tiene los ojos inyectados en sangre. Se cepilla los dientes. Hasta eso resulta doloroso. Busca un frasco de aspirinas en el armario de los medicamentos y sé tomados. Después vuelve al dormitorio, coge su camisa más limpia de encima de la cama, se enfunda como puede y los vaqueros, y se sienta a ponerse los calcetines y los zapatos. Olesquea los calcetines, aceptables por los pelos, y ve que los zapatos necesitan un abrillantado que no van a recibir. La cama lo llama, pero tiene noticias que investigar, y Oscar se enfadará si incumple otro plazo. Y Ana, que bebió tanto como él, le diría que es una nena. Preparar café le parece demasiado trabajo, y tampoco está seguro de que quede algo, y la idea del desayuno le resulta literalmente nauseabunda. Así que decide ir al centro y sentarse en la cafetería situada enfrente de las oficinas del periódico. Ricardo, el propietario, es comprensivo con los periodistas resacosos. Por la cuenta que le trae, piensa Pablo. ¿Somos medio negocio? Pablo sale de su apartamento y baja los dos pisos con cuidado. Hay ascensor, pero no confía del todo en él, y en cualquier caso, no está seguro de que pueda soportar el estruendo de las puertas cerrándose. Puto Jaimes, piensa Pablo cuando sale a la calle esa fría mañana de enero. Dejó que Ana lo convenciera de ir a tomar una cerveza después del trabajo, aunque ambos sabían cómo acabaría. Había empezado en Jaimes con una modelo, después se decantó por una indio tostada. En algún momento se les unió Giorgio y pidió tequilas, y cuando creyeron que sería divertido ir a Fred's, dieron el salto a un whisky más añejo que la abuela de Pablo. Cosa que, piensa ahora, no podían permitirse ni física ni económicamente. En México, los periodistas ganan una mierda, y en el caso de los de Juárez es aún peor. Alrededor de cien dólares semanales que perciben los viernes. Y aunque el alquiler es barato, tiene que pagar la pensión de su hijo e intentar recordar si este fin de semana estará con Mateo. Tampoco es que importe, ve a su hijo casi cada día. Mateo está a punto de cumplir cuatro años, y ha llegado ese momento en que sus bromas son divertidas. Victoria no pone trabas para que lo vea, y Pablo suele pasar a recogerlo por la guardería. Así que su exmujer se lo pone fácil. En otras cosas, no tanto. A fin de cuentas, es una periodista especializada en economía. Un mundo totalmente diferente. Se monta en su Toyota Camry del 96, equipado con el material básico del periodista, dos vasos de café casi vacíos, varios envoltorios de burritos del puerco loco, el logotipo del cerdo le sonríe con escarnio, un plano de la ciudad que no necesita, un teléfono Nextel, proporcionado por el periódico que sí necesita, y un localizador de radio que constituye la banda sonora de su vida laboral. —El Camry no tiene mucho mejor aspecto que Pablo. No está resacoso, por supuesto, pero necesita una mano de pintura para disfrazar las abolladuras que Pablo ha infligido a los cuatro guardabarros al meterse en algún que otro embrollo. La ventanilla trasera la rompió de una pedrada un borracho disgustado en Anapra. La goma del parabrisas se derritió hace tiempo bajo el sol estival, y una fina capa de polvo atenúa el azul original del vehículo. —¿Por qué no te compras un coche más decente? —le preguntó Victoria hace una semana. —No quiero un coche más decente —dijo Pablo, aunque lo cierto es que no puede permitírselo. Además, un coche decente es solo un lastre en su trabajo. Los residentes de los barrios más pobres que frecuenta se ponen envidiosos y desconfían cuando ven un vehículo caro. —Además, no hay tantas posibilidades de que le roben su viejo fronterizo, aunque en Juárez el hurto de coches es una epidemia. Lo curioso del robo de vehículos en la región es que aparecen por sí solos, normalmente el mismo día, lo cual era un misterio para la policía, hasta que periodistas como Pablo averiguaron que los narcos de ligas menores los utilizaban para cruzar la frontera cargados de droga y los abandonaban a su regreso. Pablo pone en marcha el Camry y se dirige al periódico. A Pablo le encanta Juárez. Es un juarense auténtico. Nació aquí, se educó aquí y jamás viviría en otro sitio. Juárez es sorprendentemente fría en invierno e insufriblemente calurosa en verano, y uno tiene la esperanza de que la primavera o el otoño caigan en fin de semana para poder disfrutarlos. La ciudad es más conocida por sus tormentas de arena que por su belleza escénica, y más por sus bares que por su arquitectura. Su invento más famoso es el Margarita, pero Pablo ama a su ciudad como un marido ama a su esposa, tanto por sus defectos como por sus virtudes, después de muchos años de matrimonio. También actúa un poco a la defensiva en lo que a la ciudad respecta. Tal vez sea porque Juárez siempre ha sido considerada un lugar de paso. Incluso su nombre original, Paseo del Norte, proclamaba que era el punto desde el cual se cruzaba el río Bravo hacia el norte. Pero a Pablo le gusta recordar a la gente, en especial a los estadounidenses, que la misión de Nuestra Señora de Guadalupe se fundó en 1659, cuando Washington D.C. era todavía un barrizal de malaria. Finalmente se cambió el nombre por el de Ciudad Juárez, en honor al viejo demócrata que expulsó a los franceses de México, y vivió su auge a finales de la década de 1880 bajo el liderazgo de las cinco familias, los Ochoa, los Cuarón, los Provencio, los Samaniego y los Daguerre, cuyos descendientes siguen dominando la ciudad. Ellos crearon el Distrito Central de Negocios, la vieja calle del Comercio, ahora Vicente Ochoa, y la avenida 16 de Septiembre, que conmemoraba la independencia. Sin embargo, y Pablo está orgulloso de ello, Juárez siempre ha sido un bastión revolucionario. El viejo Pancho Villa pasó una temporada allí tras llegar a la ciudad con ocho hombres, un kilo de café y quinientas balas, pero a la postre se convirtió en gobernador de Chihuahua tras vencer a Díaz, e incluso invadió Estados Unidos. No obstante, los combates destruyeron Juárez. En 1913 quedaban los cimientos chamuscados y las cinco familias tuvieron que reconstruir la ciudad entera, lo cual explica su atmósfera de principios del siglo XX. La Catedral Neoclásica se edificó en los años 50. Esa fue la época dorada de Juárez. La vieja zona turística, ahora conocida con el espantoso nombre de PRONAV, Programa Nacional Fronterizo, era el lugar al que acudían las celebridades en busca de diversión. La gente se pone sentimental, y a juicio de Pablo tonta, con el Juárez de ayer. La ciudad es preocupada con corridas de toros, burdeles y clubes nocturnos a los que Sinatra y Ava Gardner iban a emborracharse. A sus 34 años no está seguro de haber llegado a conocer la vieja Juárez, pero la ciudad en la que se crió es suficiente para él. Aunque ha cambiado. Enormemente, y en dos oleadas. Primero en los años 70, cuando las maquiladoras, las fábricas de las empresas estadounidenses, llegaron para aprovechar la mano de obra barata mexicana. Y de nuevo en los 90, cuando se marcharon para buscar mano de obra aún más barata en China. La primera oleada dio lugar a gigantescos barrios de chabolas a medida que iban llegando en tropel ciudadanos de todo México, pero sobre todo del sur rural, una región pobre. La ciudad no podía asumir el auge demográfico, y las colonias poseían escasa o ninguna infraestructura. No había viviendas decentes, ni electricidad, ni agua corriente, ni sistema de canalización. Y puesto que los directores de las maquiladoras preferían a las mujeres, ello confinaba a miles de hombres, avergonzados y amargados, en las chabolas donde no hacían nada salvo beber cerveza barata y cada vez más consumir drogas. Las colonias eran un mal lugar. Cuando las maquiladoras se fueron para cosechar unos márgenes de beneficios todavía mayores, empeoraron. Ahora, la mayoría de la gente, tanto hombres como mujeres, está en paro. Y las colonias, Anapra, Chihuahuita y las demás, unas zonas desesperadamente pobres, bordean la ciudad como un collar de cuentas desgastadas a lo largo de la frontera con el paso, justo al otro lado del río. Juárez tiene alrededor de millón y medio de habitantes, y el paso más o menos un tercio de esa cifra, pero esta última se ha apoderado de casi toda la riqueza. A menos que contemos los socios mexicanos que se hicieron ricos con las maquiladoras, la mayoría de los cuales ahora viven en el paso, o por supuesto, los narcos de campestre y sus nuevas macmansiones, casi una parodia del sueño del ascenso social en Estados Unidos. Y eso, le guste a Pablo o no, y no le gusta, es el hecho fundamental de la existencia de la ciudad. Juárez y el paso están inextricablemente unidas, y en muchos sentidos forman una comunidad dividida por una línea arbitraria. Una persona fuerte puede arrojar una piedra desde el centro de Juárez hasta el de El Paso, y sea cual sea la orilla del río en la que se halla uno, si mira a la otra ciudad, es otro país y otra cultura. Pero muchos habitantes de ambas ciudades poseen la doble nacionalidad. Casi todos tienen familia o amigos en el otro lado. Al fin y al cabo, El Paso es un 80% hispano, y la gente va y vuelve por rutina. De modo que las estructuras más importantes de la ciudad no son sus bares y discotecas, sus tiendas y sus edificios de oficinas, ni siquiera la vieja plaza de toros o el estadio de fútbol, el querido estadio de Pablo, hogar de los indios. Las estructuras centrales son los puentes. Hay cuatro. Más de dos mil camiones y treinta y cuatro mil coches los cruzan a diario. Cada año circulan por ellos cuarenta mil millones de dólares en productos de comercio legal, y entre uno y medio y diez millones de dólares a Pablo le llama la atención tan abultada horquilla. De drogas ilegales pasan por los puentes cada día. El dinero vuelve. Bueno, el dinero y las armas, piensa Pablo. Pero eso es otra historia. Literalmente, miles de millones de dólares en efectivo, denominados nuevo dinero en Juárez, regresan por esos puentes, y gran parte de ellos se invierten en empresas y negocios inmobiliarios de la ciudad. Pablo no era ni rico ni pobre. Sus padres, ambos profesores universitarios, lo criaron en un refinado y cómodo desaliño de clase media. Y en el fondo siempre se han sentido frustrados porque no ingresara en el mundo académico. Es vagamente izquierdista, como la mayoría de los periodistas, aunque Victoria no. Como periodista de finanzas, cree en el mercado libre y piensa que el pan será la salvación del país. Sus diferencias políticas simbolizaban los otros problemas que aquejaban a su matrimonio. Ana también es de izquierdas, pero no tanto como Giorgio, que con su pelo largo y su barba deslavazada, es un comunista acérrimo. Y se presenta como un che moderno. Si no fuera porque, tal como le ha mencionado Pablo, el fotógrafo carece de la seriedad de Guevara. Giorgio es incapaz de dejar una botella llena o una mujer atractiva sin follar. Y esas actividades suelen entorpecer la senda de la revolución. Pablo espera que Giorgio no se haya tirado a Ana. Aunque sospecha que no lo ha hecho porque, si bien ella acostumbra a hablar con bastante franqueza de su vida amorosa, en este caso no lo ha hecho. A Ana le gustan los hombres guapos. Y yo, conjetura Pablo cuando el autobús llega a la plaza del periodista. Desde luego no lo soy. Nunca. Y especialmente esta mañana. El tema de que él y Ana se acuesten se ha planteado en varias ocasiones, y estuvo a punto de ocurrir un par de veces. Aunque llegaron a la conclusión de que eran demasiado amigos para arriesgarse. Pero la atracción puede entender la suya hacia ella, pero no a la inversa. Es mutua. Y siempre está ahí. Y al parecer es perceptible, porque Victoria la utilizó como arma arrojadiza en varias discusiones, mencionando que Ana, y no ella, era el verdadero amor de Pablo. Es hoy el alcohol, dependiendo del día que tuviera Victoria, y perseguir noticias sórdidas, idem, sobre una degenerada vida callejera que sólo podía atraer a unos lectores degenerados. ¿Por qué no podía cubrir noticias importantes, con lo cual se refería a economía o política internacionales, cosas que a él le aburrían soberanamente? A Pablo le encanta escribir sobre el anciano que vende flores en la rotonda, sobre los chavales que pintan murales, o sobre las mujeres que luchan por sacar adelante a su familia en las colonias. Escribe sobre todo acerca del crimen. Aunque se puede convencer a Óscar, el director, también hay artículos coloristas, asuntos de interés humano, historias sobre viajes, críticas cinematográficas y alguna que otra reseña de restaurantes, porque ello supone una comida gratuita y por lo general buena, y todas esas noticias extra le procuran unos pesos más. Si Óscar está de buenas, lo manda a cubrir los partidos de sus queridos indios en el Estadio Benito. Pablo escribe artículos sobre Estados Unidos para su periódico, haciendo el tedioso trayecto hasta El Paso, al otro lado de la frontera, en busca de material, y ofrece historias que, en realidad, son rumores reciclados sobre el narcomundo a la prensa estadounidense, que parece tener un apetito insaciable por las noticias aterradoras sobre la amenaza que constituye México. A Adán Barrera suele venirle bien para pagar una factura de servicios atrasada. A nuestra manera, piensa ahora, todos sacamos provecho de la pista secreta. Pablo pasa junto a la estatua de los repartidores de periódicos. Reconoce que le pone sentimental. Deja el coche en el aparcamiento de la empresa y cruza la plaza en dirección a la cafetería, donde Ana está apoyada en la repisa de zinc situada junto a la ventana, curándose la resaca con unas tazas de café. Se deja caer encima de un taburete y Ana farfulla un «hola». Su rostro denota malestar, pero por lo demás tiene buen aspecto. En realidad siempre lo tiene. Ana es meticulosa y lleva ropa pulcra, elegante y siempre planchada. Es una mujer delgada y menuda que a veces se compara a sí misma con un pájaro. «Nadie diría que es hermosa. Tiene un pico por nariz y la boca grande, pero con labios delgados, y no se aprecia en ella figura alguna. Si te van las tetas tendrás que buscar en otra parte», dice a sus posibles amantes. Pero lleva el pelo muy corto, cosa que a Pablo le gusta, y sus ojos marrones destilan calidez, aunque esta mañana no, parece que le duelan, e intensidad. Ana tiene un aspecto interesante, y Pablo nunca se cansa de verla. En cambio sí puede llegar a cansarse de escucharla, ya que puede ser un fastidio y expresarse con intensidad demasiada, sobre todo en cuestiones de política, que cubre con una energía y devoción que a Pablo le resultan incomprensibles y un tanto demoníacas. Ahí es donde convergen sus mundos profesionales, porque, por desgracia, cubrir el delito y la política en México a menudo es la misma cosa. Así que echan mano de la experiencia del otro y suelen compartir fuentes. Con Giorgio, que pone imágenes a sus palabras, constituyen lo que Óscar denomina, inevitablemente, los tres amigos. Ricardo deja un café con leche al lado de la mano de Pablo, y se retira tan silenciosamente como ha llegado. «Eres un santo», dice Pablo, «que se sirve azúcar del envase de cristal que hay encima del mostrador». «Eso no beneficiará a tu cintura», observa a Ana. Pablo sabe que le iría bien perder quince kilos. De acuerdo, veinte. Y que su tono muscular tiene la consistencia de un flan. Pero no piensa empezar hoy. Lo que sí debería hacer es recuperar sus tres sesiones nocturnas de fútbol a la semana en el parque. Eso es lo que debería hacer. «Esto es culpa tuya, por cierto», dice Pablo. «Ya eres mayorcito», responde Ana mirando la taza con inexpresividad. «Podrías haber dicho que no». «En el tema de la tentación estoy con Oscar Wilde». «Pues pareces bastante capaz de resistirte a mí», piensa Ana con amargura, pero no tarda en atribuir su súbito resentimiento a la intensa resaca. La víspera lo invitó a salir con la intención de seducirlo, pero el alcohol tomó las riendas. «Probablemente fue intencionado», piensa. «Pero se pregunta si lo habría hecho aunque hubiera podido. ¿Habría llegado hasta el final o se habría milanado, como otras veces?» «Probablemente esto último», concluye. «Aún así, habría estado bien que le diera la oportunidad, aunque seguramente es mejor que no ocurriera. Hay amantes para dar y tomar, pero las buenas amistades escasean. No tiene sentido joder esta, literalmente». Además, a Pablo le gustan guapas. Solo hace falta ver a su mujer, una sinaloense alta, delgada y rubia, con un cuerpo esculpido en el gimnasio. Bravo por su disciplina en cualquier caso. Pablo se enamoró y la persiguió con la implacabilidad que normalmente destinaría una buena noticia. Y lo único que podrían haberle dicho sus amigos, desde luego lo hablaron entre ellos, era que no funcionaría, que Victoria era emocionalmente inestable, que intentaba encontrar en él lo más afable de sí misma y que él carecía de la ambición que ella acabaría necesitando en un compañero. A Ana le cae bien Victoria. Es una periodista excelente y muy simpática, e incluso divertida, una vez que atraviesas la capa de hielo. Es una madre maravillosa para Mateo, y ha demostrado una gran generosidad con Pablo en el régimen de visitas. No se llevaban bien, eso es todo. La carrera de Victoria está subiendo como la espuma, y la de Pablo... Bueno, Pablo escribe sobre poetas itinerantes que dejan fragmentos de sus versos debajo de los limpiaparabrisas. Escribe sobre los vendedores ambulantes. Eso es lo que lo hace tan entrañable, como un perro grande y feo al que no eres capaz de prohibirle que se suba al sofá. —¿Quieres venir esta noche? —pregunta. —Haré paella y vendrá gente. —Puede que tenga a Mateo. —Tráelo —dice Ana. A Jimena le encantaría verlo. Vendrán ella y Tomás, probablemente a Giorgio también. Primero iremos a la cafebrería para la lectura de Tomás. Cafebrería es un lugar que suele frecuentar Pablo. Una librería y cafetería en la que se dan cita a los artistas e intelectuales de la ciudad. Pablo pensaba asistir de todos modos a la lectura de Tomás. Las paellas de Ana gozan de una merecida fama, y puede que Jimena lleve unos polvorones de su panadería en Valverde. —Traeré una botella de vino —dice Pablo. —Tú traes solo a Mateo —responde Ana. —Da un último sorbo de café y consulta el reloj. —Será mejor que no hagamos esperar al búho. Pablo apura el café, arrepentido de no haber reservado un poco de tiempo para comer. Deja el dinero encima del mostrador, y él y Ana cruzan la calle y entran en las oficinas de El Periódico. Óscar Herrera es el decano del periodismo mexicano. El búho, el último de los directores de la vieja escuela, escruta la sección de local en busca de la carne roja de un error factual, el aroma de un pecado estilístico o el tufo de la pretenciosidad literaria. A Pablo siempre le ha parecido que su apodo es perfecto. Las gafas de montura gruesa del búho le agrandan los ojos, parpadea a lentos intervalos, y el pelo que tiene en la parte superior de las orejas le hace parecer… eso, un búho. Pablo ha pasado de un terror absoluto hacia el búho cuando era un periodista joven, a diez años más tarde, sufrir una leve ansiedad en su presencia. También siente una gran admiración y respeto. Óscar Herrera, el doctor Óscar Herrera, para ser más exactos, es una figura valiente y honrada, que ha plantado cara a presidentes, generales y señores de la guerra que intentaron influir en la cobertura de sus respectivas y, lamentablemente, entrelazadas actividades. Hace nueve años intentaron matarlo. Unos narcos, aunque Pablo siempre ha sospechado que fue el ejército actuando en nombre del PRI, y los compañeros de Óscar bromeaban que fueron sus propios periodistas. Le tendieron una emboscada en un semáforo. Mataron a su chofer y le metieron tres balas en la pierna izquierda y la cadera. Ahora camina con bastón, que blandía ante las cámaras de televisión al salir del hospital mientras se quejaba de la incompetencia de los malos tiradores. Luego volvió a la oficina y editó brutalmente los artículos sobre el ataque, corrigiendo errores triviales y sin táxis. Óscar no es solo un tipo duro. Ha publicado tres libros de poesía, así como una reseña crítica de las novelas de Elmer Mendoza, y Pablo sabe que su ritual de los sábados por la mañana es ir a desayunar y después sentarse en el salón a escuchar las sinfonías de Mahler en vinilo. Ahora tiene la rígida pierna apoyada en la mesa, al lado del bastón, y mira a Pablo. ¿Y por qué piensas que esa historia sobre músicos itinerantes que tocan en paradas de autobús podría interesar a nuestros lectores? ¿Me interesa a mí? Responde Pablo con sinceridad. Óscar parpadea. Tiene sentido. Cuando a un periodista le interesa el tema, la documentación es más exhaustiva y el texto más apasionado. Pero escribirá sobre una música que nuestros lectores no podrán oír. Pueden hacerla en la edición digital, tercía Giorgio. Podríamos grabar una canción y colgarla en MP3. Óscar frunza el ceño. Entiende la tecnología, forma parte de su trabajo, pero eso no significa que le guste. Ha cedido con renuencia a la amálgama de videoclips que pueblan la edición digital del periódico, pero cree que, si la gente quisiera ver la televisión, lo haría. Pero los directores del periódico insistieron, así que ahora ofrecen vídeo y archivos de audio. Óscar prefiere la palabra empresa en papel y bonitas fotografías que ayuden a contar la historia. Imágenes memorables y no pasajeras. ¿Podrías filmarlo? Pregunta Giorgio. Para alivio de Pablo, Giorgio responde. Podría filmarlo todo. Puedo traerte unas fotos y unos vídeos increíbles si quieres. Giorgio es un espécimen asombroso. Piensa Pablo mientras lo observa. Tiene las mejillas rubicundas y una voz firme. Y su aspecto no está mal si consideramos que bebió más que nadie. De hecho, parece que acabe de llegar de pistas tras una mañana esquiando. Su amigo irradia energía esa mañana. Pablo sospecha que una mujer tiene algo que ver con eso. Y es desagradable. Óscar vuelve a pestañear. Ocho horas, ni un minuto más. Pasando a temas más sustanciosos. La situación de la droga. Pablo gruñe. No va atrasado en los pagos del alquiler ni la pensión del niño. Así que una noticia sobre narcos es simplemente un ejercicio tedioso. La verdad es que, por lo común, los narcos son matones, lerdos y brutales. Y una vez que has escrito sobre eso, has escrito sobre todos. Y de todos modos, ¿a quién le importa? Por lo visto, a Óscar. ¿Algún problema, Pablo? ¿Por qué dedicar tinta a esos cabrones? ¿Porque cinco policías de Juárez han sido asesinados? Pregunta Óscar. Yo diría que es motivo suficiente. Quiero saber qué dice la calle. Pablo cubrió los asesinatos. Hace algo más de dos semanas, unos tiradores armados con potentes rifles mataron a cinco hombres en varios puntos de la ciudad. Dos de ellos, Miguel Roma y David Baca, eran policías de Juárez. Dos días atrás, Julián Cháirez, un capitán de la policía de Juárez, recibió veintidós disparos mientras patrullaba en la esquina entre la avenida Hermanos Escobar y la calle Plutarco Elías. Ayer por la mañana, el comandante Francisco Ledesma, el tercer policía de mayor rango en la ciudad, salía de casa para dirigirse al trabajo. Gracias. Gracias.